¡Gracias! En las piedras hasta sentir el de flor en mis piernas A veces en roche burce, a veces vergüenza Estoy, sentado en un grande desierto Sigo aguardando en un flor en mi cuerpo Nadie me vio partir, lo sé, nadie me espera Hay una grieta en mi corazón, planeta con desilusión Sé que te encontraré en estas ruinas Ya no tendremos que hablar y hablar y hablar Del temblor, de besar en el temblor Lo sé, será un buen momento Hay una grieta en mi corazón, planeta con desilusión Con desilusión Con desilusión Con desilusión Cuando pase el temblor Cuando pase el temblor Cuando pase el temblor Despiértate Cuando pase el temblor Despiértate Cuando pase el temblor Besión Cuando pase el temblor Despiértate ¿Cuál es el temblor En las piedras Y en las piedras Es una piedra Pero Es un temblor Es una piedras ¡Gracias! ¡Gracias muchachos! ¡Gracias!